Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? Te deciéndes como gato manos arriba, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy vamos a ver la nueva skin para Nautilus Conquistador, esta skin para celebrar el MSI, que al final no ha sido, y también veremos skins infernales, como adelanté ayer, para Belkoth, Karthus y Kene. Os recuerdo también, bueno, el Nautilus Conquistador, la verdad que me parece una skin muy chula, y la skin esta, que también hay Arcanas, entre las que se incluye, la Zoe de Prestigio, Shaco y Conmau, en el vídeo anterior las tenéis, os linkearé de todas formas el vídeo por ahí por la descripción. Dicho esto, bueno, Nautilus, muy guay. O sea, Nautilus me gusta muchísimo estos escuditos, por aquí, con ese símbolo del MSI, y en general la skin de verdad una pena que no hayamos visto el MSI, y también la ruptura como la pilla está muy chula. Personalmente soy más fan de la skin del Nautilustronauta, pero eso es por gusto. O sea, la skin está bastante guay. Fijaos cómo deja el símbolo del MSI en el suelo, cuando ataca a alguien con la definitiva. Cómo sale ahí esos cristales en rojo, y con los tonos también dorados, representando el torneo, con la copa, que al final, pues bueno, no se ha podido llevar nadie este año 2020, que bueno, sabéis que el año que tenemos está un poco... está Dios ahí jugando a la lotería con la tierra. ¿Hoy qué hago? Pues venga, como con los cines. Ahora con la siguiente skin. El Delcoff. Me gusta mucho el estilo cadena. La skin de fuego sí que es cierto, que bueno, no es mi temática favorita, pero bueno, está ok. Esta lanza de fuego como tira ahí, y la ultimate, que bueno, es... Charizard usó lanza de armas, básicamente. Pero me gusta cómo han pillado el rollo cadena. O sea, creo que hay un ojo de fuego... Parece el ojo de Sauron, ¿eh? Está muy topeso. Después hay una especie de señor del infierno, este cartoon. Ahí va a ir la definitiva. Y lanza ahí ese mega rayaco. Parece que toma las palabras del libro, las vuelve a meter, está ahí jugueteando con las palabras, y Kenen, que bueno, pasa de ser un bicho de rayos, a ser un bicho de fuego. Los rayos toman un tono extraño, ¿no? Es como... Es curioso, porque es como... Sigue siendo de rayos, pero también es Ignea. Bueno, Ignea. Este... Este Kenen. O sea, tiene, si os fijáis, como eso. Como una especie de... Tira fuego, pero lo mezcla como una especie de tormenta eléctrica. Intentad aquí con las partículas, como podéis ver. Aquí. Que parezca que está lanzando fuego. Pero se queda ahí en un híbrido extraño. De todas formas, bueno. Es que... Ok. Sí que es cierto que la de Kenen es la que menos me gusta de todas. El Belkoth. Los efectos están, pues simplemente, bien. Y el modelo me parece bastante bueno. O sea, los efectos del Belkoth están guay. La ultimate queda bastante chula. El rayaco de fuego. Y el que tenga aquí como las cadenas, me parece un sueño al acierto. Y bueno, Cartus creo que es guay. Es una esquina buena para el campeón. Bueno, me va a seguir gustando más la de la estatua de la libertad y la de Pentakill. Pero creo que en tema de efectos visuales, esta skin aporta muchísimo, muchísimo al campeón. Esa tormenta de fuego al lado. Esas llamitas cayendo. Y la ultimate, bastante, bastante bien. Aunque, si me tengo que quedar con una skin de este parche, pues bueno. Sabéis perfectamente con cual me quedo. La Zoe está muy bonita. Por mi parte, poco más que añadir. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y os digo, os dejo esta en la descripción. Nos vemos en el siguiente. Adiósito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.